Música 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 mi vida y mi ilusión Mami, yo soy buena Señores, ha bailado esta noche Tania Veiras, Dios Cumbia Amor Amor Tranquilo, no te voy a molestar Suerte esta mañana, ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma por el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te colpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tu día Seré la gata Bajo la chupilla Ya lo ves La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tu día Seré la gata Bajo la chupilla Y mansearé Por ti Y seguimos señores Seguimos con esto clásico Con este tema quiero felicitar a Juan Que está de cumpleaños Juan Felicidades Que te cumpla muchos años Juan con bendiciones Yo te doy toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tuyo Como el día que muera Con ti Pero ves Que al engañarme Te engañarás Tú mismo Por tu alquiler Con esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Que Dios te dé un castigo Mire No sé si lo has querido Eso Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De igual a libre Si lo vas a hacer El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado Ya lo puedas ser Como tu mujer Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Que es prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Tú lo lograste con herirme Lastimarme Con pedirme Y no seré Mientras La paz te me tuviste La paz te me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y me pediste Que puedo ser Te viviste exactamente Enamorado Y aunque nunca me has amado Y aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás podré olvidarte Que después sin ir a ahogarte Ya te olvidé Ya te olvidé Y aunque nunca me has amado Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé ¡Vamos! Más te vale, más te vale que conmigo seas sincero No te creas que voy a ser tu bandido Tienes fama de don Juan y de embustero Y que te gusta compartir el corazón Más te vale que me quieras a la buena Y una pena en la conciencia te honrarás Si te engañas has volvido tu condena Y en verdad yo cada día te quiero más Más te vale que olvides a tus amantes Si no quieres nada más déjame en paz Y esos juegos superan los principiantes Si amar quieres ven conmigo aprenderás ¡Arrechuche! ¡Arrechuche! Hay un buen trecho de cual es tu realidad Más te vale que me quieras a la buena Y una pena en la conciencia te honrarás Si me engañas es mi olvido tu condena Y en verdad yo cada día te quiero más Más te vale que olvides a tus amantes Si no quieres nada más déjame en paz Esos juegos son para los principiantes Si amar quieres ven conmigo aprenderás ¡Y que viva México! Más te vale que olvides a tus amantes Si no quieres nada más déjame en paz Esos juegos son para los principiantes Si amar quieres ven conmigo aprenderás ¡Más te vale! ¡Olé! Cuéntame el cuento de la bondad y de los desiertos De las casitas de tus abuelos Dame los ritmos de las darbocas y los secretos Que hay en los libros que yo no leo Camíname Pero no con el aire y te expresa el aire Pero si con los besos y con tus bailes Pero no con la rabia y los malos sueños Pero si con la boca que anuncian besos ¡Más te vale! 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 ¡Suscríbete! 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 Contamíname, dame un poquito de tu amor, un poquito de tu alegría. Contamíname, mi amor. Contamíname, cariño, tan solo un beso te pido. Contamíname Ay, mi amor, dame un besito, te necesito Oye, contamíname Contamíname Eso Contamíname Y esa noche la vi Seduciendo un yacín Yo estaba tomando un trago Y la vi bailando así Así como me gusta a mí Era mi sobe sin canciller Y yo le dije no pare, no pare Que me volví acercando a ti Es amor, eres mala, mala Me han robado el alma Y ella sabe que me controla Cuando la veo bailar sola Viendo la erosión De la situación Y ella me da calor Y esa morena es mala, mala Y ha robado el alma Y ella sabe que me controla Cuando la veo bailar sola Pierdo la noción De la situación Y ella me da calor De la hermosa Y ella me ha robado el alma Ella sabe que me controla Cuando la veo bailar sola Pierdo la noción De la situación Y ella me da calor Esa morena es mala, mala Me ha robado el alma Ella sabe que me controla Cuando la veo bailar sola Pierdo la noción De la situación Y ella me da calor Díganlo bien Y se va Muy bien Y la caliente de la cumbia Como hacer la violeta Me marijé tantas veces Con insultos de nombre Con dolor en el pecho Así de fuerte te enfrenté He querido olvidarte He sufrido tu traición Más allá de esta batalla Solo soy un vendedor ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no aguanta que el dolor? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no aguanta que el dolor? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no aguanta que el dolor? Por lo mío ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no aguanta que el dolor? 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 Ahí está, parellinha, bailadora, señores de calor. Ringo. Así. ¡Sí! ¡Sí! Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor, somos como una bogada, quemamos un niño bailando bachata, la gente no entiende que diablos me pasará. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor. Oye, señores, ahí nos enamoramos, que baila la bachata. ¡Así se baila! Oye, ¿la sabemos o qué? Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos, desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor, somos como una bogada, quemamos la noche bailando bachata, la gente no entiende, que me amas de casa. Y es que contigo, mi amor, todo se vive mejor, solo quiero tu sabor. ¡Ay, juntos, siempre va y mejor, señores! ¡Oye, que sigan la bachatita! ¡Oye, que sigan la bachatita! ¡Oye, que sigan la bachatita! Enseñada, tal igual que mi mirada, por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que hay en el porto, pensando que vienes a por ti Y sigues clavadita, tan clavadita que duele, tan clavadita que busca Tan clavadita que duele, mi escalero en ti me asusta Me bebé con ella y no es así, y aunque no me crea, sigo tras de ti Hipo, relí, todavía cuando te busco, también soy el que te iré, me lo oculto Y mi solísa está sellada, tal igual que mi mirada, por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que me ama por, pensando que vienes a por mí Y sigues clavadita, tan clavadita que duele, tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele, y estar lejos de ti me asusta Y sigues clavadita, tan clavadita que duele, tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele, y estar lejos de ti me asusta Artista dejadita, tan clavadita que 건 thank me. Y si es bonito, tan clavadita quened, tan clavadita, tan clavadita ¡Qué! Tira y getting my hand Tú me escribes your claquica Que no es asiste Casual **celata** No se falta que tanto me escribas Porque tu mentiras yo no me la creo Yo tuve un pretendiente, un mes seguió Y a las cuatro semanas en el rocío En el rocío, fue novio mío Fue novio mío Por desgracia o por suerte ya es mi marido Por la pluma de una gallina Y la tinta de un calamar Tú me escribes por la esquina Que estás haciendo nada más Mira, 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 lo mucho que te quiero Mira, 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 cariño, trígame Mira, 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 lo mucho que te quiero Mira, 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 cariño, cariño, cariño Y mientras venía mi madre decía No quiero que hable ni salga con él Y con picardía yo le respondía Pero es que no ha visto lo guapo de ella Pero niña, si tienes oro y el provee no sabe lo que es para dar Aunque sea el pan y una escoba Yo no se lo cambio por su majestad Por su majestad Por su majestad Ni habla, ni habla Y aunque sea más serio, lo que más que tendrá Con la pluma de una gallina Y la tinta de un calamar Tú me escribes por la alegría Y la tinta de un calamar Que más sentido cada vez Mira, mira, lo mucho que te quiero Mira, mira, cariño, trígame Mira, mira, lo mucho que te quiero Mira, mira, cariño, trígame Cariño, trígame Cariño, trígame Cariño, trígame Cariño, trígame Se acabó Y la gente dice que está bien pegado Y la gente dice que está bien pegado Y este merengue ha panchado Pa' que lo vayne bien pegado De chispa, 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 todo el lado Que todo el mundo le ha gustado Y este merengue ha panchado Pa' que lo vayne bien pegado De chispa, 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 todo el lado De chispa, chispa, todo el lado De chispa, 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 todo el lado Que todo el mundo ya no está ¡Vuelta! Oye, ¿cómo se baila el merengue? Con cana de herida y los cumbia ¡No, no, no, no! ¡Uh, uh, uh! ¡Au! Y ese merengue a mi chamba Que no venga bien pegado Que pa' todo lo que todo el mundo ya no está Y este merengue a mi chamba Que no venga bien pegado Que pa' todo lo que todo el mundo ya no está ¡Uh! ¡Uh! Oye, oye, ¿cómo se baila el merengue? ¿Qué se baila el merengue? ¿No queremos? ¡No queremos el merengue! ¡No queremos el merengue a mi chamba Que no venga bien pegado Que pa' todo lo que todo el mundo ya no está ¡No queremos el merengue a mi chamba Que no venga bien pegado Que no venga bien pegado Que pa' todo lo que todo el mundo ya no está ¡Cosa, cosa, cosa, cosa! ¡A acuerdo! ¡Aplausos bailadores! ¡No queremos el merengue a mi chamba!